hola a todos chicos y chicas bienvenidos bienvenidas un día más al canal siendo sincera no sé qué título le voy a poner al vídeo y no no es que esté haciendo uno de sí pero no realmente no lo sé porque no es un decluttering como tal aunque en cierto modo sea un decluttering mira decluttering sí o no lo mismo se llama así o lo mismo os digo adiós café adiós cajonera me voy de viaje no se sabe mi imaginación ahora mismo está pasando cualquier cosa no me gusta ninguna literal vamos a ver paletas pero no vamos a ver la colección entera vamos a ponernos cómodos y ahora voy a explicando así un poquillo sobre la marcha mientras que voy ordenando las un poquito así que y los poniendo las cómodas hoy subiendo el volumen se me pone a modo de fondo para escuchar no lo que sea porque vamos a arrancar entre el en dos en uno dentro vídeo bueno corazones vamos a ponernos en situación porque está llegando mucha gente nueva al canal o llega mucha gente al canal desde el último decluttering sobre todo ha llegado un montón de hecho entre el último decluttering y este que no lo considero decluttering la verdad yo ahora os diré porque ha llegado mucha gente nueva yo tengo una cajonera de arriba abajo llena de maquillaje el último cajón de maquillaje son accesorios pero si es verdad que dos cajones completos están llenos de paletas que pasa colecciones nuevas paletas nuevas paletas que se van quedando en el olvido paletas que no se usan paletas que te gustan menos o paletas que a ver este en una paleta más completa que tiene los mismos todos los que esa paletas vale entonces esas paletas que se han quedado en el olvido no por eso digo ahí ahora viene la parte porque no lo considero decluttering no me voy a deshacer de allá voy a guardarlas en otro lugar distinto y con el tiempo veré si las termino pues regalando salas a alguien hay algunas que no se puede pasar nada con ella hay otras que están sin tocar literalmente dos tres cuatro hay cinco paletas que se han usado una única vez si una única vez fue pasar vídeo eso ya como los niveles de alguna que hay por aquí otra que se han swatcheado pero no se han usado otra que está muy traya ya veréis cuál es pero no quiero deshacerme al 100% de esas paletas obviamente las que están muy traya seguramente se la queden personas de de mi entorno las que están sin tocar seguramente vayan a 20 ahora no más adelante de hecho estoy pensando en cerrarme las cuentas de 20 estoy un poco ahí no viene al caso el tema pero estoy un poco ahí un decepciona ya un poco no por mis compradores oye por gente me ha comprado cosas estoy súper contenta con ellos pero si es verdad que pega mucha patina mucho y es una cosa que a mí no me suele gustar mucho entonces bueno sin enrollarme más voy a empezar a mostrar las paletas voy a empezar por las paletas que se han suacheado como quien dice básicamente y son las paletas de revuel sabéis que revuel si no me equivoco en este año o finales del año pasado sacaron una colección de maquillaje sacaron máscara de pestañas probar las dos no me gustaban ninguna la base de maquillaje si es o sea el es esa base ese ser un base de maquillaje ese híbrido ahí que me gustó bastante de hecho he gastado ya dos botas si no me equivoco que más sacaron que más sacaron primer que probé un primer pero me resecó o sea un primer hidratante que me resecaba la piel en el caso de mi piel atópica reactiva vale tenerlo en cuenta no es lo mismo una piel normal que la mía o sea quiero decir cada piel tenés unas necesidades y las paletas de sombras que en teoría las cogí con muchas ganas me pigmentan muy bien no cogí todo vale ahora voy a enseñar una por una pero cada vez que he ido a usarla ha sido la uso una vez y ya se queda en el olvido literalmente del cajón yo las paletas la parte de arriba tengo con paletas grandes vale lo que son las típicas paletas de 10 12 18 sombras y la parte de abajo son las paletas más pequeñas que vienen a lo mejor nueve o son paletas más pequeñas por ejemplo la de 9 la de 5 así de por ejemplo de que a ti la de 5 ese tipo de para que hay en las pequeñitas de nix por ejemplo y las paletas estas la mayoría de ellas por ejemplo la de robo que os voy a mostrar ahora todas las que tengo estaban ahí y estaban en el olvido he tirado por todas las de alrededor estas las esquivaba y es que al aplicármelo a mí no es que me parcheara o no me parcheaba ni me pasaba absolutamente nada con ellas pero si con el paso de la hora sentía que era como un polvo áspero llamémoslo así a ver en cierre el párpado al fin y al cabo el ojo encapustado te sabéis lo que digo no no te raspa pero que la nota que es como demasiado polvo orienta demasiado polvo no sé entonces por eso he dejado de usarla todas estas que os voy a mostrar a continuación vamos a empezar por la más pequeña mentira son de terni y de revuel de revuel vale son estas dos las que tenía esta es guard sunset y esta es la classic nude literalmente esta es swatcheada literalmente vayáis los dedos de haber hecho el swatch ¿vale? se swatcheo para el vídeo y a la cajonera ¿por qué? porque estos tonos los tengo en otras paletas que dentro de que no son pigmentos no son tan polvorientas no me cae tanto a la ojera también es verdad que eso es una cosa a tener en cuenta pero a la hora del tacto a la hora de trabajarla es como mucho tacto polvo tacto muy seco tacto muy polvo entonces es una paleta que es muy bonita es una paleta que así a simple vista podría decir me gusta pero por ese sentido a nivel de textura no me gusta nada y luego estos tonos los tengo en otras paletas que los tonos que me gustan más de estas paletas los tengo en otras paletas entonces tener el mismo producto o sea el primer mismo color perdón en distintas paletas en una paleta esta y no me gusta nada la fórmula y en la otra sí porque la noto que es como más polvoseda más ¿sabes lo que os digo? me quedo con la que más me gusta la verdad y la otra o sea esta que os he enseñado es la classic nude y la warm sunset que es esta esta es la que más he usado pero he usado más estos dos tonos ya está no he usado nada más entonces mismo motivo no voy a repetirme porque es eso no es un tacto es un tacto tierra un tacto polvo tierra tacto desaladable al igual que las de Technic por eso las he metido todo junto y las he metido con el mismo cupo ¿no? las de Technic es también aplicable ¿vale? las de Technic es que no las he usado siquiera ni una vez esta no mentira esta sí la mega 12 Paris Edit esta es una paleta que tú la ves y es preciosa voy a aclarar una cosa eh si se me ha caído teniendo malas paletas para acá así que nada son cosas que ocurren estas paletas seguramente eh se las deje a nueva para jugar porque para desmaquillarlas son muy guay y no son como las típicas sombras ya me entendéis esta la he usado dos veces dos veces he usado este tono y he usado este o he usado este y este estos dos tonos sobre todo son los que he usado dos veces ya está volvemos lo mismo esta sin embargo sí me ha caído de me ha caído de sudor de la gira de este en la aplicación no pasa nada porque luego sabemos que si lo hacemos de la gira perfecto pero no esta no esta es la esta es la la paris pero la de 12 vale porque luego luego hay otra que es parecida que es la invitive only de technique también es muy parecida estas son seis sombras vale voy a abrir aquí los para que podamos verla yo no sé por qué la historia es más o menos similar vale cinco tonos así primos hermanos ya me entendéis y pero son distintos vale o sea yo lo mismo que estoy haciendo con vosotros y saco los trastes que tienen en la tienda y dije cada una tiene lo suyo y para llevarla en el bolso mejor esta ¿no? precio es irrisorio ahora me gusta imprimos por dos euros o sea que no son paletas esta es la de revuel no son paletas caras pero es que no no de hecho la duración en sí no era muy para allá pero es curioso porque por ejemplo esta las que se tenían así es que no puede poner la textura esta textura de así vale tú la ponías así y era como más suave pero sin embargo tú tocas esta y aquí es como muy suavita pero luego cae residuos para abajo luego empieza a modular le tardan mucho en darle más intensidad al tono cosa que está muy bien pero no era lo que yo quería entonces esta paleta de 6 pues vamos a decir lo mismo y esta me parece que está sin sabéis lo que significa que tenga esto y está impoluto os lo digo en serio cuando una paleta de sombras tiene esto y está impoluto es la mejor señal que yo tengo para saber que esta paleta se ha sacado para el vídeo y se ha vuelto a guardar y me he olvidado de ella son marrones pero son marrones raros porque a mi este no me gusta estos tres de aquí si perdón estos cuatro si prefiero otras tonalidades de marrones que no son estas si es verdad que pensaba que iba a ser guay por ese marrón chocolate y tal pero me cae residuos con el marrón chocolate ya sabes que yo no tengo muchos problemas porque yo con la propia toallita de maquillante me corrijo me aplico y ya está pero si es verdad que por ejemplo en esta paleta siento que no no me mueve vale no me da entonces fuera por ahora son paletas que se van a quedar ahí que lo mismo el día de mañana de aquí a un mes dos meses tres semanas dos días me da por coger y hago algo con ellas pero tenerlo ocupando un sitio con las novedades que están viniendo ahora como que no yo digo que si sale salen a 20 sería porque si llenan las paletas se venden muy rápidamente además pero no sé no es una cosa que me apetezca hacer ahora vale si hay heart revolution sale esta paleta que es la rose gold y esta paleta le he tenido tanto 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 cariño el primer año de la guardería de Neko pero tanto 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 es que yo iba a dejar al niño maquillado iba o con esta sombra o con esta sombra solo esta solo esta palpado móvil y formando palpado móvil tomando era esta esta y esta o iba esta pero estas dos tremenda se ha quedado en el olvido revolution sabéis que no es la única paleta que saco o sea no es la única paleta que tengo y no va a ser la única paleta que va a salir en este vídeo sale una grande son tonos muy muy bonitos pero sé que esta paleta como me desaga de ella luego me voy a arrepentir vease bueno hago un spoiler vale os acordáis de la paleta la W7 influence la influence esta como se diga la tuve la B1020 me arrepentí a las dos semanas ya la tengo pero para evitar eso esta vale así que la tiene con donas es que la vais es que tiene con donas es que esta yo creo que esta es la paleta que os voy a mostrar la que de las pequeñas la que más se le he pegado es a esta es que revolución otra que sale fuera y no llevo mucho con ella relativamente pero una de vosotras se me había aplicado la sombra me había trabajado con ella y no había sido muy consciente hasta que me lo dijo ella es esta es la Hand Rock de XX Revolution vale aquí la tenéis esta tiene nada no tiene espejo y la verdad son tonos muy bonitos vale yo he usado este tono he usado estos de abajo este oscurillo casi todo lo he usado vale mayor o menor media pero yo no había caído en algo y es que esta paleta a mi raro es que me haga lo diré que me haga parche pero me hace parche a lo largo de la hora una cosa muy rara y luego el tema de pigmentación con el dedo se va a ver siempre perfecto y maravilloso pero la verdad es cuando tenéis que usar pincelería entonces a la hora de subirle el tono a un tono como este por ejemplo para crear un poquito a este para crear como un poquito de fondo un poquito de sombra en la parte del tal le gustaba le gustaba bastante entonces es una paleta que cada vez que voy a cogerla porque me gusta mucho luego la veo me acuerdo de eso y es como mucho coraje porque tened en cuenta que yo me pinto a las 8 7 y media 8 de la mañana vale y yo me puedo desmagillar perfectamente a las 11 de la noche entonces claro si a las 2 puedo entender que no me aguante todo ese tirón de horas pero es que no me está aguantando con un fijador pero es que tampoco me está aguantando cuando te he reaplicado fijador y tampoco me está aguantando más de 2 horas intactas impolutas que antes a las 2 horas en mi párpado o el producto saboratilizado o algo raro pasa y me saca un pasticillo pequeño pero lo saca una de vosotras creo que ¿quién fue? no lo sé me lo comentó y ahí te voy a dar toda la razón es muy bonita pero el patín hace que hace esta paleta pues no hace que esté pues en este vídeo en el te cambio y te vas con los gatitos a darle de comer porque va a estar dentro de esa cara literalmente vamos a seguir con paletitas de 9 sombras y la siguiente es de Makeup Obsession mundo revolution ¿vale? y es la Feeling Spicy perdonad si no lo he pronunciado bien y la verdad es una paleta que compré por rellenar y porque estaba en el outlet bueno sí básicamente por rellenar porque quería hacer un pedido a maquillaria y estaban en outlet y dije bueno que pido y yo dije bueno venga tiene una pigmentación muy buena ¿vale? una pigmentación bastante buena pero yo los tonos yo a estos les digo tonos caldera me vais a perdonar si no se denominan caldera pero para mí toda cosa que sea marrón, naranja y todo eso lo relaciono con el tono caldera tono teja entonces son sombras que pigmentan muy muy bien tienen muy muy buena calidad solamente la he swatcheado pero por lo demás lo mismo los tonos que yo voy a usar están en otras paletas ¿para qué quiero tener 40 paletas o sea 40 sombras repetir en un mismo cajón? no entonces esta literalmente no creo que sea una paleta que me vaya a deshacer así en principio os digo que no no entra en mis planes y si os digo sinceramente la de Revuelo y la otra es que tampoco me lo planteo porque la veo no me gusta en una paleta que me pigmenta mal como la otra de Revolución que me enseñaron estas paletas creo que no las voy a mandar ninguna literalmente se quedarán ahí y si alguien las quiere pues que se las lleve seguimos con madre mía salen paletas de Revolución no he cambiado de opinión Revolución sigue siendo o sea I Heart Revolution siguen siendo paletas favoritas para mí y el mundo Revolución sigue gustándome bastante en cuanto a sombras pigmentaciones y a estas cosas ¿vale? yo os lo digo por esta esta paleta la quiero no me la pido pero si me la pido pero la quiero pero no la quiero pero la pido pero no la pido I Heart Revolution Real Hair perdón Brickers creo que se dice así es de la línea I Heart Revolution es decir la línea por la cual conocí a la marca y más me enamora sabéis que de I Heart Revolution está mi top o sea una de mis paletas top a día de hoy y esta es pues de esa línea o sea que decir de esa marca ¿vale? de esa de esa de la marca de Revolución son tonos rosas como veis rosas muy bonitos rosas mate volvemos al mismo que el Feeling Spicy pigmenta muy bien pero están en otras sombras tienen cremosidad esto muy bien pero yo estos tonos de aquí como que no ya voy jugando con el resto pero es que el resto están en otras paletas existen en otras paletas que al mes de tener siete sombras tienen doce y juego más con las doce completas voy a tirar por esa no me voy a acordar de esta ¿vale? entonces a la caja de los gatitos que va oye os digo una cosa parece que es como un castigo pero la caja de los gatos a mí me gusta mucho ojo y esta esta paleta es una paranoia por mi cabeza normalmente sabéis que no compro las cosas y luego me arrepiento o las compro las vendo y luego las vuelvo a recomprar pues esta paleta es la de Flav ¿para qué? no ¿para qué? no te merece la pena sí sí merece la pena así que vas por dentro de una sombra y que fuera a ver mi cabeza no funciona ahora mismo no me está regando mucho la cabeza no nos vamos a engañar me parecería alguien pero son colores muy bonitos pero por ejemplo estos tres no me los voy a poner estos dos están repetidos entonces si nos basamos en esto de aquí no está mal la paleta porque no está mal pero volvemos a la misma no es excusa porque es una misma realidad es que están en otras paletas es que de hecho esta paleta en concreto la puedo resumir en tres grandes de nueve de Revolución que esas tres paletas las Eva saca de la colección pero al final se quedan en el cajón porque es verdad que tiene la misma calidad de Revolución y bueno que es a Revolución y me gustan bastante va a la caja de los patitos ¿vale? Revolución no patrocina el vídeo hay Revolución en este caso la Chocolate Rose esta paleta si la he usado dos veces da gracia oh que bien huelen a estas me encanta huelen huelen como a a talco talco cosmético todos sabemos que tienen talco en la composición si paleta 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 de pigmento según dice la página web ¿vale? es que mirad la historia con los que tiene yo no sé por qué me chirrían estos tonos de aquí me chirrían amarillos tengo una paleta de las nueve de Revolución de Technic o de W7 que tiene amarillos ¿vale? y son además amarillos que no me gustan estos tipos de tonos amarillos yo soy los que huyo en dirección contraria los relaciono con mi color de piel natural los marrones ¿qué pasará con ella? solo la caja de los gatos y yo lo sabremos pero lo sabrá la flor del futuro no la flor del presente porque vaya de la marinera vamos a seguir con la ya grandecita ¿vale? hemos arrancado esa la primera de mayorcita que sale y nos vamos con en este caso con Technic y sale de mi colección la Exposed y esta es una paleta que está claramente inspirada en una de Too Faced de Too Faced y la verdad como veis está muy trallada lo que tiene saltado ¿vale? estaba hundido le quedaba lo justo para hacer pero pegó un golpe en la pared y se quedó así tampoco me interesa son tonos que me gustan mucho a estos brillos a estas cosas pero es verdad que dos o tres veces que le he puesto en la cesta para venga vamos a usarla no le he tirado de ella siempre he ido a la cajonera a buscar otra no me hacía y mira que tiene mucha combinación porque es que la gama de tonalidades me parece muy bonita ya os digo está inspirada en en una de Too Faced si no me equivoco W7 también sacó su versión yo tuve la versión de W7 pero compré la versión de W7 con esta y vendí la W7 porque me gustaba más esta a temas texturas y a temas todos así que ahí va por cierto me estaré preguntando dónde está Mari Carmen Mari Carmen es alérgica a los gatos y le duele que quite paletas de la cajonera no sé por qué vámonos con la siguiente paleta y es una paleta que le he dado vueltas vueltas y vueltas más vueltas incluso que a generar hasta este vídeo ¿vale? pues realmente le he dado el vídeo y llevo un mes aproximadamente con ganas de hacerlo pero no lo hacía no lo hacía no lo hacía pero para sacar esto si os digo tres meses os digo os digo poco perdón un segundo en eco está limpiada cariño está limpiada es que están buscando se está volviendo en el coloco buscando la la tartera de la menina y obviamente al fregar los platos lo he fregado entonces es tan chiquillo que no la ve tres meses que os voy diciendo que sí que no que sí que no pero claro es que de las primeras paletas que sacaron de este formato Mercadona hubo una no me acuerdo como se llamaba que el packaging era también morado no era este vale no era esta de atracción y la vendí porque la vida la historia de color me reventaba mucho la cabeza en el sentido de no me gusta el tono o no me venía la cosa de mezclar dos colores yo a esos niveles ya sabéis que soy un cateta como digo yo que aquí puedo hacerlo perfectamente tú me entiendes pero esta rama de colores yo no sé que me pasa no me estresa mucho es que este rojo y este rojo de aquí me matan los morados a mí sobre todo los mates son tonos que les tengo como les temería más a hacerme un look en el ojo con morazca negra fijaros es lo que os estoy diciendo entonces son colores que son como que no me cuadra pero no quita de que sea una paleta ni fea ni buena pues es una paleta del montón te puede sorprender no te puede sorprender pero esta paleta está asociada tengo por ahora a día de hoy muy claro que no la voy a vender porque correría riesgo claramente de que pasara como con la otra moradita que sacaron pero a ver son las olas puedo usar esta me parece muy zula esta me parece muy zula esta me raya mucho porque hay como un duo cromo cromo duo pero es que mirad que brillazo tiene Mercadona por favor vuelve a sacar este tipo de paletas que te que te coronaste con ellas esta es que la fabrica Wicolors Wicolors es la que hizo estas paletas es verdad que tengo paletas después de de que sacaron la última de esas pero por ejemplo la Zafier la tengo una que sacaron así tipo anime la que tenía el packaging verde también lo tengo no se nota la misma pigmentación que Ana esa lo digo pero bueno el libro de los gustos está manco yo lo digo los míos luego ya tú puedes sanar los tuyos queda claro pero no no creo ya os digo esa aunque salga de la cajonea esa seguro que no se ve tampoco esta por destrozo os puedo asegurar que tampoco la Socialite W7 yo creo yo creo de las paletas que más se raya le he podido pegar pero es que sobre todo son no nada esta de aquí a estas dos le he pedido una a traer a estas dos de narices no me digáis a esta porque a esta así que tiene partículas así gordas no me gusta esta está claramente inspirada en una de alta gama que esta por ejemplo es crema ¿vale? y esto te podría salir perfectamente para hacerte como una prebase ¿vale? y luego encima aplicarte alguna forma vamos a expulsar y se queda como mucho mucho más adherida a la sombra y la verdad le he pegado mucha tralla mayor o menos media he cogido este he cogido este he cogido este he cogido este he cogido como que dice menos esta gordita esto es que cuando ve la purpurina así que se ve entre los dedos tal no me gusta ¿vale? esa es la blue blot y esta de aquí como un tope esta sombra a mí no la suelo usar porque es que aglita literalmente y yo aglita le tengo mucho respeto por el tema que tuve hace mucho tiempo entonces bueno esta sale si es que no es normal es que cuando hay cosas que hay una época en la que te dan mucho por allá pero luego las dejas de lado y al final se quedan en el olvido jolín a mí en cierto modo me da cosa de hecho no las quería sacar en declaréterín como tal sobre todo las anteriores porque era como otra oportunidad pero cuando iba a sacar al 100% era y si el día de mañana tú la que era y si ¿sabéis lo que os quiero decir? entonces ese y si ha hecho pues que hagáis este vídeo que os vaya enseñando quizás no tanto declaréterín porque como ustedes han enseñado toda la colección de palatas vamos a morirnos porque sabéis que es muy grande pero si tenéis las palatas apartadas para que las nuevas puedan entrar perfectamente en en el lugar de las lo diré en las cajoneras literalmente se vayan rellenando y vaya rotando el producto ¿vale? si alguna de estas palatas decido ponerla en vintage no os preocupéis que os avisaré sobre todo por Instagram ¿vale? no creo que la suba pero donde dije digo digo Diego ¿vale? por eso digo que desde ahora no tengo pensado vendarlas pero lo mismo dentro de tres semanas se me va digo hay tres que no la he usado tres que lanzo tres que vendo y luego me saqué me saqué ¿vale? si en caso de que sean las de Terni o Revolution no voy a sacar más de 50 céntimos un euro o las paletas ¿vale? me niego no ¿vale? así que nada que hemos llegado al final del vídeo ¿vale? que como ha parecido que como siempre ya nos vemos a ver prontito en el siguiente vídeo que no sé lo que será espero que pase un buen fin de semana yo estoy hablando a viernes así que nada que nos vemos prontito os mando un beso al final a ver ahora a ver